52 de la mañana seguimos aquí en Desayunos Informales. Les contamos que el ataque cerebral o accidente cerebrovascular, ACV, es un evento agudo en que se puede afectar el suministro de sangre a una parte del cerebro, pudiendo causar un daño casual o permanente. Vean ustedes, en nuestro país se estima que aproximadamente más de 5.000 personas cada año presentan un ACV y en el mundo por día alrededor de 80 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular y en consecuencia más de 50 millones de sobrevivientes viven con algún tipo de discapacidad permanente. Cuando un médico muchas veces dice, si se dice así podés hacer un ACV, no es para que te enloquezcas o te deprivas, sino para que de alguna manera puedas tomar conciencia de la importancia de tener un hábito de vida saludable para disminuir las posibilidades además de sufrirlo o una forma de hacerte reaccionar para cambiar tus hábitos, porque incluso, atención a esto, teniendo un nivel de vida saludable tampoco es que te garantice de que no te va a suceder o que no vas a tener un ACV. Para saber cómo reconocer los accidentes cerebrovasculares y qué hacer ante el mismo, recibimos al referente en Neurocirugía Vascular y Coordinador General para Latinoamérica del Registro Internacional de Pacientes con ACV y Tratamiento Endovascular, entre otras cosas, el neurocirujano doctor Roberto Crosa. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bueno, si uno ve los números y repasa los datos es realmente alarmante y preocupante porque tenemos la sensación de que no se habla tanto del ACV, ¿verdad? Pero es una de las principales causas de muerte en nuestro país, además de accidentes que terminan también afectando la vida de miles y miles de uruguayos. Sí, así es. En Uruguay es una de las principales causas de muerte, es la segunda causa, según lo que manifestó el propio Ministerio de Salud Pública en un encuentro en Punta del Este hace muy poco sobre el tema y además es una de las principales causas de discapacidad. A veces uno se enfoca solamente en la mortalidad, en la mujer hay pedidos de informe del Ministerio, ministerios anteriores inclusive, de gestiones anteriores, hay una de los mil 18, que habla que es la primer causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. O sea, que eso generalmente se pierde de foco, ¿no? Es como que la gente en general no tiene como conocimiento que el ACV es una de las principales causas de muerte que contamos acá en nuestro país. Pero como discapacidad es una de las principales y de las discapacidades graves. ¿Cómo hacemos para prevenirlo? ¿Hay formas de prevenirlo? Porque recién decíamos en el informe, ¿no? Muchas veces vos vas al médico y te dice, mirá, si no cambiás estos hábitos de vida, estás condicionado o tenés altas probabilidades de poder hacer un accidente cardiovascular. Lo bueno que tienen en el tema de la promoción y la educación en estos temas es que coinciden, y en esto sí Uruguay está bastante avanzado, que es la parte cardiovascular. Coinciden mucho los factores de riesgo para la salud cardiovascular. Son muy similares a los que hay que prevenir, en definitiva, para tener una buena salud cerebrovascular. Porque son patologías que son del sistema vascular y se generan más o menos en forma similar. O sea, lo que uno puede prevenir son los factores de riesgo modificables. O sea, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, todo lo que estamos ya habituados a... Alimentación y ejercicio. Por supuesto. Todo lo que... ¿Y hay algún factor genético? Sí, claro, pero esas son causas no modificables. O sea, uno puede ya hacer una prevención más secundaria, ¿no? O sea, si uno sabe que tiene una patología como puede ser una arritmia cardíaca, por ejemplo, que nos predispone cinco veces a padecer algunas arritmias, a padecer un ACV, es decir, nosotros podemos, a través del cardiólogo, a través de un equipo multidisciplinario, disminuir ese riesgo con diferentes medicaciones, etc., para no padecer un ACV, lo que no asegura el 100%. Tampoco, como decían al principio, una persona que hace ejercicio todos los días y que no tiene hipertensión, tampoco está exento de padecer un ACV. Yo he tenido casos de personas que corriendo en la rambla hacen un ACV, no es el primer caso, hay muchos casos de personas que haciendo ejercicio, y con esto no quiero decir que hacer ejercicio hagan un ACV, estoy diciendo, por el absurdo, estoy diciendo lo contrario, que una persona por hacer ejercicio no está exento ni a salvo de poder hacer un ACV. Roberto, ¿cómo se reconoce a alguien que está padeciendo o que uno está padeciendo un ACV? Siempre es una, uno tiene que pensar que el cerebro es una máquina que comanda casi todas las actividades que hacemos. Entonces, cuando se interrumpe en forma brusca alguna de esas actividades, ya sea porque hay un hematoma, o sea, se rompieron fibras adentro de ese órgano que es el cerebro, o se murieron esas neuronas por un ACV isquémico, lo que hay es una interrupción brusca de esa función, depende en qué lugar del cerebro, es un órgano muy complejo, en qué lugar del cerebro está todo sectorializado y está intercomunicado también, pero hay que pensar que es una caja con muchos cajoncitos que cada uno tiene una función, esa es la forma más didáctica, yo creo, de entenderlo. Entonces, hay una que mueve la parte izquierda del cuerpo, hay una que mueve la parte derecha del cuerpo, hay una que comanda el hablar, hay otra que comanda el entender, hay otra que comanda o nos permite ver. Bueno, todas esas funciones cuando se interrumpen en forma abrupta nos están hablando de un ACV, pero hay un territorio también gris que esas son las formas, yo creo que más simples de entender un ACV. Yo estoy hablando con una persona, hay un caso de un ex ministro creo que de transporte, en una locución que hizo en San José, que tuvo lo que se llama una fascia durante un... él estaba hablando en la junta, creo, de San José, e hizo una fascia, e hizo un ACV, lo buscamos, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo muy bien, pero fue un ex ministro de la gestión pasada, e hizo un ACV. O sea, se dieron cuenta enseguida porque empezó a hablar y se empezó a ir de lo que estaba hablando y empezó a desnortearse, como se dice generalmente. ¿Y qué podemos hacer si estamos ante una situación así que nos parece que la persona está sufriendo un ACV? Lo primero que hay que hacer es llevarlo a una puerta de emergencia, o sea, eso es lo primero, o sea, buscar el... Ahí el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro porque hay dos tipos de ACV, eso es importante, el ACV no es solamente cuando se tapa una arteria, también es cuando se revienta una arteria y hay una hemorragia cerebral, por eso que se dividen en hemorrágicos isquémicos. A priori, desde afuera, uno como médico puede pensar que se trata de un tipo de esos dos, hemorrágicos isquémicos, pero para la gente en general es la interrupción brusca de algo, la interrupción brusca de... O sea, una persona que pierde bruscamente la movilidad de una parte del cuerpo, una persona que deja de hablar o habla mal de forma brusca, una persona que no entiende, una persona que deja de ver, una persona que camina y camina con dificultad de golpe. Digo, todo ese tipo de cosas nos hablan sobre un ACV. Yo siempre digo, más allá de cumplir con estas reglas estrictas, el cerebro es algo bastante complejo y tiene muchas funciones. Entonces, esto con tres o cuatro cosas que están bastante estandarizadas, no alcanza. Ahí ya se ve que se provocan por cosas que son bastante más raras, ¿no? Bastante más raras. Entonces, lo que hay que apuntar es lo que está pasando con el corazón. La mayoría de los dolores de pecho no son infartos, pero van a la emergencia. Una persona no duda que cuando le duele el pecho a cierta edad... Va corriendo. Va corriendo porque va pensando que tiene un infarto o que está desarrollando un infarto en el corazón. No pasa lo mismo con el cerebro. Debería pasar lo mismo, pero no pasa lo mismo. O sea, ante la mínima duda deberíamos acudir siempre a la puerta de emergencia. Exactamente. Es decir, y es lo que no pasa, es lo que todavía la promoción y la educación de todos los médicos... Y eso porque falta noción del riesgo. Falta prevención y sobre todo promoción de salud. La promoción de salud y la educación sobre este tipo de cosas, lo que se está haciendo acá. Eso es promover, es hacer promoción de una enfermedad para que sea conocida. Si no hay educación en la población sobre estos síntomas y sobre que casi, no digo cualquier cosa, pero casi cualquier cosa que uno piense puede ser una CV, puede eventualmente ser una CV y merece ser llevado a una puerta de emergencia, vamos a seguir teniendo cifras altas de mortalidad. En la región somos de los que tenemos las cifras más altas de mortalidad. Ahora están bajando, es cierto que están bajando. ¿Y en adultos o también en adolescentes y niños? En adolescentes y niños también es un tema. Yo de hecho tengo un libro escrito con algunos profesores de neuropediatría de hace muchos años sobre el ACV en los niños y son mucho más frecuentes de lo que pensamos. ¿Y se presentan de la misma manera? Bueno, no. No, porque ahí tenemos etapas del niño en donde son mucho más difíciles de darse cuenta las manifestaciones del ACV. Igual ya se conocen y es una patología súper conocida el ACV en la edad pediátrica. O sea, no tenemos que pensar que el ACV solamente se produce en personas mayores, que son el grueso de la población de ACV. Pero en la población menor de 18 años también existe el ACV y es bastante frecuente. ¿Qué rol juega el estrés que tenemos día a día para que se genere un ACV? Sobre todo en un adulto. Hay estudios que dicen que aumenta el riesgo de ACV. Sí. Y yo creo que bastante. ¿Y en caso de secuelas, esas secuelas son irreversibles? O sea, por ejemplo, queda paralizado un brazo, por ejemplo. ¿Se puede tratar de que ese brazo tenga movilidad? Bueno, este tipo de patología siempre tiene un abordaje multidisciplinario. O sea, más allá de llegar al tratamiento, que es lo ideal, si se puede tratar hay que tratarlo rápidamente. Es como hablábamos, como decía él recién, el tiempo, en el caso del ACV isquémico, es oro. O sea, cada minuto que se pierde se mueren millones de neuronas. Eso se sabe. Entonces, no hay que perder ni un minuto en un tema de esto. Es mucho más tiempo dependiente que incluso la parte cardíaca. Entonces, necesitamos rápidamente llevarlo a un centro de tratamiento que tenga todas las formas de tratamiento posibles para ese ACV. Con respecto a la discapacidad que provoca, depende. Depende del tipo de discapacidad. Es cierto que cuando se provoca un infarto, llegamos al desarrollo de un infarto, que es la muerte de una parte del tejido cerebral, es decir, en ese caso, generalmente la discapacidad es irreversible en ese caso. ¿Se puede mejorar? Sí. Se puede mejorar porque hay trabajos de fisiatría y fisioterapia que mejoran los tonos musculares, enseñan, educan. También con la parte de fonaudiología, en algunos casos que no son afasias muy complejas, que son disártrias, que son cosas que son de pronunciación, se pueden mejorar. Pero acá hay que diferenciar una cosa cuando se establece lo permanente, lo transitorio. Nosotros hemos revertido con el tratamiento a una persona que está con una fase, eso quiere decir que no puede hablar, o sea, directamente parece una persona muda, que no puede hablar, pero es una forma de no poder hablar que tampoco puede escribir. En realidad es una fase de expresión. O sea, uno lo ve como una persona que no habla, pero tampoco escribe, no se puede comunicar, el área de comunicación de la persona estaba completamente obstruida, no recibía sangre y por tanto no funcionaba. Cuando uno desobstruye esa parte, esa persona comienza a hablar y comienza a mover la parte que no movía. O sea, es potencialmente reversible cuando todavía no es un infarto, cuando es lo que se llama una isquemia. O sea, es un cerebro que está sufriendo, que no está recibiendo el sustrato que necesita, que es la sangre, el oxígeno, la glucosa, para funcionar esas células. Entonces, si uno viene a tiempo, los tiempos están bien establecidos, y logra desobstruirlo ya sea en forma química, con medicación, o mediante tratamientos quirúrgicos mecánicos, esa persona puede volver a recuperarse 100% o no, eso depende del daño. ¿Impacta más en mujeres que en hombres? Bueno, hay una discusión con respecto a eso. Sí, si miramos los números, incluso acá en Uruguay, pero es en todo el mundo, hay más casos en mujeres que en hombres, pero también es cierto que hay más mujeres que hombres, sobre todo con el tema de la expectativa de vida. Más allá de los 75 años, hay más mujeres que hombres, porque la expectativa de vida de la mujer es mayor que la del hombre. Entonces, en números netos, hay más mujeres con ACV que hombres con ACV. Y con respecto a la edad, ¿hay una edad donde uno está más propenso a tener un ACV? Más allá de que, Roberto, vos decías que esto se da también en niños, en adolescentes, pero ¿hay una edad puntual de acuerdo a las estadísticas donde uno esté más propenso a tener un ACV? Sí, en realidad después de los 55 años, cada década que pasa, multiplica la posibilidad de padecer un ACV, después de los 55 años. A pesar de que, en términos médicos, estamos hablando de personas jóvenes, nosotros lo sabemos muy bien, son edades bastante precoces, pero sí, después de los 55 años se multiplica. Además de los cuidados que uno debe tener, ¿no?, por su salud, digo, ¿puede tener algún estudio o algo que pueda saber de antemano si está propenso a una ACV? Sí, lo que pasa es que los estudios están vinculados siempre a alguna sintomatología. O sea, no hay todavía evidencia de que una persona tenga que hacerse un screening, por ejemplo, más allá de los que ya existen, por ejemplo, me dice, estos factores modificables. O sea, no hay que hacerse estudios vasculares puntuales, ya estudiarse las arterias del cerebro, a ver cuál está media tapada, que se puede volver a, se puede tapar, o las carotias o algo de eso. Eso generalmente se hace cuando se indican por... Por algún problema. Por algún problema o porque se sospecha algo. Claro. O sea, sí, hay cosas que nos propenden a padecer un ACV si encontramos en esos estudios alguna alteración. Bueno, con respecto a la edad, estaba hablando de la parte isquémica, ¿no? La parte de cuando se tapa una arteria. Esto es cuando hablamos de colesterol, hablamos de este tipo de cosas, que logran tapar o se huela un pedacito de un coágulo y tapa una arteria. Bueno, ahí, cuando se tapa la arteria, esa arteria que estaba nutriendo esa parte del cerebro, deja de nutrirlo y, bueno, hay que hacer algo con respecto a eso. Pero está en la otra parte, que son las que causan más mortalidad, porque en realidad, en proporción, el ACV isquémico causa entre un 12 y un 20% de mortalidad. El ACV hemorrágico, esto es cuando se causa una hemorragia cerebral, que también es un ACV, causa hasta un 50% de mortalidad. Y eso se ve en edades más tempranas. ¿Y es recomendable medicación para, de alguna manera, intentar neutralizarlo o no? Bueno, cuando uno tiene factores de riesgo, por ejemplo... Por ejemplo, colesterol. Sí, claro, hay que bajarlo, por supuesto que sí. Pero cuando uno, por ejemplo, lo voy a decir acá en la parte que más vemos nosotros por un tema de formación profesional, que vemos casos más graves. En mi caso, cuando uno está atendiendo a una persona que tiene una fibrilación auricular, que es una arritmia bastante común, esos pacientes generalmente toman una medicación que son anticoagulantes. Esos anticoagulantes previenen que se formen coágulos para que los coágulos salgan de el corazón y se impacten en el cerebro. Muchas veces las personas dejan de recibir esos anticoagulantes por millones de causas, a veces porque lo dejan de tomar directamente, y se ven esas personas que tienen una discontinuidad en el tema de la medicación que fue indicada y los ves después con ACV, que son terribles, son bastante floridos. ¿Y algún suplemento vitamínico también que ayude? No, eso no. Que yo conozca, por lo menos no. Por lo menos que yo conozca no. Para prevenir el ACV no. Roberto, ¿falta entonces información? ¿Tú crees que es necesario más información para que la población se entere de esto? Yo creo que falta promoción, la educación. La gente tiene que poder identificar cualquier... Tiene que primero aumentar el umbral de sospecha. Eso siempre, siempre cuando una persona... Ponerlo en el radar. Claro. Yo tengo un caso que es de hace muchísimos años, pero siempre viene bien contarlo, de una persona que estaba pintando en Colonia hace muchos años. Estaba pintando, le dio un ACV a este muchacho, que es un muchacho joven. Dejó de... O sea, le vino un ACV y del lado que estaba pintando, que era el lado derecho, se le cayó el pincel. Y siguió pintando con el lado izquierdo. Después se durmió y a los dos días llegó al hospital. O sea, fue una cosa... Cuando empezás a preguntar después y empezás a hacer screening, yo no solo trabajo aquí, trabajo en Estados Unidos también, y también se han hecho, porque también existen esos problemas de llegar, porque no es tan fácil como me duele el pecho, se me corre al lado izquierdo, pienso en el infarto. Esto es bastante más complejo. Entonces es más difícil de llegar y se ha demostrado en todos lados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que tenemos que tratar de decirle a la gente que no se quede esperando que se le pase. A veces siente que se le duerme un brazo y dice, se me va a ir. Entonces me va a ir, no es nada, me quedo tranquilo, bajo el estrés, esto me va a haber subido la presión. Entonces le buscan la explicación por el factor de riesgo generalmente. Entonces se quedan quietos en la casa. Si esto además lo ayudo con una ausencia de políticas de educación desde el Estado, bueno, le estoy haciendo un flaco favor a mejorar por lo menos el tema de la discapacidad, que es a lo que apunta esto. Por supuesto que yo creo que además si se llega a tiempo, además también se disminuye la mortalidad. Sobre todo piensa el tratamiento en forma correcta de la parte hemorragia. ¿Qué número hay en el impacto de llegar a tiempo a atenderse? ¿Me explico? Tenemos hasta cuatro horas y medias para recibir el tratamiento, si es un acebis quémico. O sea, cuando se tapa la arteria, hasta cuatro horas y medias para recibir el tratamiento químico, como se dice, que se da de forma intravenosa. Y para el tratamiento mecánico, que es para desostruir directamente la arteria con un aspirador, que se introduce por la arteria hasta ahí, hasta seis horas. Pero eso también da un falso concepto. Porque decimos tenemos hasta seis horas, entonces me quedo porque tengo hasta seis horas. Me pasa de cabeza el daño. Cuanto más tiempo pasa, más daño genera. Cuando uno hace un tratamiento a la hora de producido, en mi caso, por ejemplo, que me dedico a hacer la parte mecánica, los resultados son muchísimo mayores, muchísimo mejores, que cuando te viene un paciente que está dentro de la ventana terapéutica, porque es como una, lo que nosotros llamamos campana de Gauss, hace así. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de recuperación y el éxito de la cirugía caen, a pesar de que todavía vale la pena hacerlo. Pero esos son los que están más cerca de las seis horas. Los que están más cerca de las cero horas son los que marchan muchísimo mejor y quedan prácticamente sin secuelas. Roberto, y en cuanto a aparatología, adelanto tecnológico, ¿cómo está nuestro país con respecto a otros países? Estamos muy bien. En cuanto a aparatología estamos, pero a nivel de primer mundo, yo diría. Porque si lo comparamos con la cantidad de población que tenemos, eso no solamente pasa en lo nuestro, sino que pasa en muchas cosas. Toma los resonadores, en este caso los angiógrafos. Estamos muy bien, hasta saturados. Lo que hay que hacer con respecto a esto... ¿Y el personal preparado de la medicina? También. Es un tema muy nuevo, sobre todo el tema que yo me dedico, es un tema que la evidencia científica, por suerte, la apoya y es 1A, o sea, es la mejor evidencia, es incontrastable, o sea, hay que hacerlo y no tiene discusión, es a partir del 2015. Por suerte en Uruguay, nosotros empezamos en el 2015 a hacerlo esto, ¿no? Y por suerte ahora, creo que fue en el 2021, se incluyó el ACB isquémico, los tratamientos endovasculares para desostruir las arterias, como dentro de lo que viene a ser la guía terapéutica del Ministerio, se incluyeron ahora, en el 2021, creo que fue, no me quiero equivocar, del año, y se incluyeron dentro del Fondo Nacional de Recursos. No ha pasado lo mismo con la parte hemorrágica. La parte hemorrágica, si uno tiene un aneurisma, una malformación que sangró y necesita un tratamiento endovascular, eso todavía no está incluido dentro de la canasta básica de prestaciones, o sea, nadie está obligado a prestarlo, ninguna mutualista, ni nadie, y tampoco está en el Fondo Nacional de Recursos. Eso quiere decir que en caso de necesitar un tratamiento endovascular, tienen que juntar el dinero para poder hacerse este tratamiento, a pesar de que hay un riesgo inminente de vida. A veces se le encuentra a esas personas, y lo vemos no todos los días, pero casi todos los días, se le encuentra un aneurisma por otro estudio, por otra cosa, porque se le hizo una tomografía, una resonancia, y a esa persona se le encuentra un aneurisma que tiene riesgo de romperse, la persona capaz que tiene 30 años y tiene que hacer un recurso de amparo para poder acceder a ese tratamiento. Eso es lo que debería cambiar y lo que debería mejorar rápidamente. Ojalá que sea, pero doctor Roberto Bocroza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más desayuno.